Hola, hola, soy el Padre Pepe. Hoy vamos a meditar las dos banderas de San Ignacio de Loyola, así que bienvenidos. Bueno, pues hemos estado siguiendo siempre en nuestras meditaciones la estructura que San Ignacio de Loyola utiliza para una contemplación. La primera parte es preparar los puntos, preparar lo que vamos a orar. Así que les voy a dar como una visión completa de lo que vamos a estar contemplando. El día de hoy tenemos una meditación que está en los ejercicios espirituales en la segunda fase, le llaman la segunda semana a San Ignacio. Y con esto nos ayuda a reflexionar de una manera meditativa, con algunas imágenes, que ciertas imágenes son únicas de San Ignacio, pero en realidad pues él como que destila cosas de la Biblia aquí. Tiene algo muy bíblico, aunque es original también a San Ignacio. Entonces se llaman las dos banderas porque San Ignacio, pues se imagina que en el mundo hay dos bandos, dos banderas, y cada reinado tiene como su bandera, ¿no? Y al final fue muy similar a esto que San Juan habla de la oscuridad y la luz. Sabemos que Dios va a triunfar, pero estamos en una batalla. Y esto del reino de Dios, pues esta se volvió una imagen para el reino, un reinado, ¿no? Que Dios quiere poner como su reino aquí en la tierra. Ahora, siempre comenzamos preparando los puntos y entonces los primeros cuatro pasos siempre son los mismos. Y la primera parte ya especifica a esta oración es traer a la mente la historia que estamos contemplando. San Ignacio nos dice en el primer preámbulo que vamos a ver cómo Cristo llama, cómo Cristo llama y cómo quiere que todos estemos bajo su bandera. Sin embargo, también ver que Lucifer, o el enemigo de la naturaleza humana, también quiere a todos debajo de la suya, ¿no? Entonces, los lugares que son los que tenemos aquí, el primero es un campo en toda aquella región de Jerusalén. San Ignacio podría ser que se imagine esto pensando en una ciudad donde, pues lo principal que, o una de las grandes cosas centrales de esta ciudad es la gente que viene a encontrarse con Dios. A donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Entonces, estamos como en un campo preparándonos para ir a luchar. Y el otro campo, en región de Babilonia, en aquel entonces podría ser una ciudad donde lo principal que sucede, pues es el comercio, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. El tercer preámbulo va a ser pedir la gracia que deseamos, la gracia por la que San Ignacio nos recomienda pedir para esta oración es conocer internamente los engaños del mal caudillo para ayudarme a guardarme de ellos. Vamos a descubrir, a quitarle la máscara a algunos de estos engaños con los que nos atrae el mal espíritu y guardarnos de ellos y el conocimiento de la vida verdadera que nuestro sumo y verdadero capitán nos quiere dar y la gracia que quiere darnos para que le imitemos mejor. Entonces, no es nada más que nos envía el maligno, es así como un caudillo que envía a los peones ahí al frente. Jesús viene con nosotros, es como el que sale al frente y es para que lo imitemos, para que lo sigamos. Y entonces, comenzamos viendo los puntos. Entonces, el primer punto va a ser imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo y en figura horrible y espantosa. Entonces, pues es así como que una gran cátedra es como un asiento de honor que se le daba a los catedráticos, entonces es como un lugar alto de honor, pero una cátedra de fuego y humo. Entonces, es como ver su verdadera naturaleza, lo que está detrás de una máscara que a lo mejor puede ser de atracción, atractiva, pues es esta fealdad. Y entonces, considerar cómo hace el llamamiento. Y dice que hace un llamamiento a innumerables demonios y los esparce por una ciudad y a otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas en particular. Y esto, pues la cátedra de fuego, tiene que ver como el asiento este, el poder, como que lo utiliza como dominio, no como servicio, como dominación, utiliza su poder. Y el fuego y humo, pues lo que representa es lo que trae el mal espíritu siempre, que cuando actuamos en el pecado causamos daño, dolor a otros y a nosotros mismos, ¿no? El fuego daña. Y el humo, que siempre tiene un elemento de confusión, ¿no? El engaño para que el mal siga propiciándose, pues se esconde. Y luego habla de a dónde los manda, y es a provincias, lugares, estados y personas. De modo que es un llamado como masivo, a lugares masivos, y a través de así, de las grandes masas, llega a todos los individuos, ¿no? Y entonces lo contrastamos con la forma en que Jesús actúa. Más adelante vamos a hablar del sermón que cada uno da. Ahora, en una segunda parte vamos a ver la apariencia del lugar de Dios. Cómo Cristo nuestro Señor se pone a un gran campo de aquella región de Jerusalén, en un lugar humilde, hermoso y gracioso. Esa es la verdadera naturaleza de cómo actúa Dios. El Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones. Entonces, es un lugar humilde, en la forma en que Dios actúa, es así. Es que el poder que Dios tiene, lo usa como servicio, se abaja con los suyos y relación. Y es hermoso y gracioso versus fuego y humo, que es para disfrutarse la presencia de Dios y que nos hace bien. Y por todos los estados y condiciones de personas, fíjese que el llamamiento de Jesús es un llamado que no comienza en lo masivo, comienza en lo personal, comienza la persona, y de ahí, porque transforma uno a uno, uno a uno, va transformando al mundo. Entonces, los dos también tienen un mensaje que dan, y entonces San Ignacio habla de que es un mensaje escalonado. Bueno, sin embargo, es como una escalinata así, que sorprendente, está el campo de Lucifer aquí y el campo de Cristo. Y el primer peldaño en esta escalera es que nos llama a las riquezas. Es como la atracción que puede causar mucho problema, es el amor al dinero. El amor a las cosas, a tener más, creer que mi felicidad va a venir de eso. Es el primer peldaño. El segundo es a los honores. Del primero se pasa al segundo, naturalmente. Si yo logro obtener cositas, logro obtener cosas, pues no es nada más tenerlas, es que me las vean, que me las reconozcan. Y entonces, no se trata nada más de riquezas, sino de honores. Que me respeten, que me admiren, que me adulen. Y entonces vamos, pero parece como de su vida. Porque ahora tengo cosas y además me admiran. Entonces, vamos como de su vida en el mundo. Sin embargo, de este segundo escalón, San Ignacio dice, es muy fácil subir al siguiente, que es la soberbia. Cuando me encuentro en este escalón, pues lo que ha pasado es que a cada paso me he separado de mis hermanos. Cada paso significa tener algo que los demás no tienen. Significa buscar algo que los demás no pueden tener. Y entonces, cuando estoy en el último escalón, ya cuando todo el mundo me adula y me ve para arriba, pues ya no tengo a nadie a mi nivel. Y la soberbia es una persona que ya no escucha a sus hermanos, que ya no puede crecer, mejorar, y ya no puede reconocer sus pecados. Ya no puede reconocer sus faltas, sus limitaciones. Se la cree lo que lo adulan. Se cree que es mejor porque tiene más cosas. Se cree que pobres los demás. Entonces, de esta soberbia sucede algo curioso, que aunque parece que va de su vida, pues acaba en precipicio. Es en realidad la fuente de todos los males. San Ignacio dice que esto induce la soberbia, de estos tres escalones, induce a todos los otros vicios. ¿Por qué? Porque una persona que es soberbia ya no tiene la capacidad de hacer un examen de su vida, de escuchar a sus hermanos, de la humildad. El amor requiere vernos como iguales, empatía. Y esto, pues de ahí viene toda clase de problemas. Y San Ignacio dice, pero Jesús Cristo, su mensaje es, en vez de riqueza, nos llama a la pobreza. ¿Y por qué? Pues bueno, nos llama con su ejemplo, pero ¿por qué la pobreza? Porque si la riqueza nos dice que vamos a ser felices con las cosas, la pobreza me dice, no necesito nada para ser feliz. La vida de simplicidad me dice, mi felicidad no depende de las cosas, mi felicidad depende del amor, de estar con los demás, de estar con Dios. Y bueno, ya ahí eso va expandiendo el corazón. En algo tan sencillo, una vida que está buscando la simplicidad, en vez de buscar la riqueza, se está conectando a otros hermanos que no tienen con empatía, se está conectando a Cristo, que también vivió una vida de simplicidad. Y ya su felicidad, si es no pobreza necesariamente física, pues cuando menos la pobreza espiritual es que no necesita de las cosas para ser feliz y que Dios es su tesoro. El segundo escalón es como la aceptación de lo que San Ignacio llama oprobios y menosprecios. Si en una ando buscando honores, en esta, pues primero es aceptar mi limitación humana, aceptar, aceptar que soy limitado, aceptar que tengo pecado, que la riego, que me tengo que convertir, que tengo que pedir disculpas, que tengo que reconocer desde la vulnerabilidad, que no siempre hago las cosas bien. Entonces es aceptar mi humanidad, aceptar mi limitación. ¿Eso por qué es algo a lo que Dios nos llama algo bueno? Pues cuando yo acepto mi limitación, precisamente tengo la capacidad de seguir creciendo siempre. Cuando acepto mi limitación, me uno a mis hermanos en el amor. Y no nada más a Ignacio dice la aceptación, en realidad es la palabra que él usa, por eso le puse un signo de más al final, no es nada más aceptación, sino dice el desear los menosprecios. ¿Qué es desear un menosprecio? No es desear la injusticia, pero el que no siempre me aprecien por todo lo que soy o lo que yo creo que deberían de apreciarme. Si alguien no me saluda, si alguien no me aprecia, el oprobio es como una... que el quedar mal en público. Estas cosas, no solamente aceptarlas, sino verlas como algo bueno. ¿Por qué? Porque me hace crecer en humildad, me hace darme cuenta que yo no soy el centro del mundo. Y ahí me uno a Cristo, que Cristo pues acepta su condición humana y la abraza y no lucha en contra de ella, pudiendo huir, siendo Dios. De ahí, si yo puedo vivir una vida en simplicidad, si yo puedo aceptar y hasta desear que yo pueda no creérmela, el ver como algo bueno cuando yo no quede bien siempre, reírme de mí mismo. ¿Por qué? Porque me une a los demás, me une al género humano, me hace darme cuenta que estoy con todos los demás, que estamos en las mismas. Pues de ahí nace la humildad. De ahí puedo yo reconocer que todo es un regalo de Dios y que yo no soy nada especial, soy igual que tú y que yo. Y por eso cuando tú fallas, te puedo tratar con compasión. Y cuando yo fallo, también me puedo tratar con compasión y puedo pedir la gracia de Dios. Y bueno, San Ignacio dice, eso va en contra, es lo contrario del fruto de la soberbia. Y ese, aunque parece que va de bajada de esos tres escaloncitos, es como que bajan a un elevador. Esa es la fuente de todas las virtudes. Cuando yo puedo ser humilde, reconocer mis pecados, reconocerme, cuando me reconozco parte del género humano, ¿qué pasa? Pues eso explota dentro del corazón una serie de cosas que nos llevan a la santidad y nos unen a Cristo, que es pobre y humilde. Así que, eso es lo que vamos a estar contemplando hoy. Ya le dediqué mucho tiempo a la explicación, así que vamos a orar. Comenzamos cambiando nuestra postura por unos momentos. Vamos a ponernos de pie. Estiramos nuestros brazos, permitimos que entre un poco de aire a nuestros pulmones, que se oxigenen nuestra mente. Y así de pie, tomamos conciencia de que Dios nos mira. Comenzamos en el nombre del Padre y observamos su mirada sobre nosotros, amorosa. En nombre del Hijo, de Jesús, nuestro guía en este caminar, nuestro camino, verdad de vida, nuestro Maestro y del Espíritu Santo. Nuestro guía, también, que nos inspira desde dentro, que nos atrae hacia Dios. Y así en este abrazo, buscamos nuestra postura, la espalda recta, la cabeza sostenida en la columna. Vamos a comenzar con los dedos de los pies, nos cerramos, nos separamos un puño y soltamos, y soltamos, levantamos, soltamos, y lo dejamos relajado. Levantamos de puntita los pies, sentimos las pantorrillas, levantamos la punta hacia arriba, sentimos los músculos frente a las pantorrillas, soltamos, pensamos todas las piernas superior, los cuádriceps, los músculos detrás de las piernas, los glúteos, y soltamos, el torso, lo tensamos, la espalda, y relajamos. el pecho, los brazos, hacia el frente, hacia atrás, los tríceps, nuestros antebrazos, hacia un lado, hacia el otro, cerramos, perdimos, bajamos, juntamos los hombros, ponemos lo más tenso posible, la punta de tres caen, una, dos, tres, nuevamente juntamos, una, dos, tres, y nuevamente, una, dos, tres, vamos el cuello hacia un lado, hacia el otro, la cabeza, emplenamos, a los lados, hacia atrás, y hacia el frente, y finalmente, nuestro rostro, juntamos todos, en la cara de pasita, y, relajamos, sonreímos, la sonrisa más grande, y, soltamos, un respiro profundo, soltamos, un respiro profundo, a continuación, vamos, a traer la historia, es una historia sencilla, como Dios quiere, ponernos a todos, en su reino, como quiere traernos, a su reino, como nos invita, y también, como hay una invitación constante, contraria a Dios, que hay que desenmascarar, y a continuación, y a continuación, vamos, a contemplar, el lugar, vamos, vamos, primero, a imaginarnos, a Jerusalén, donde el sumo capitán, de los buenos, con esa animación, es Cristo nuestro Señor, hoy tenemos, también, el Vaticano, una ciudad, que, se dedica, aunque la gente va ahí, entre otras cosas, para encontrarse con Dios, o mayormente, para encontrarse con Dios, San Pedro, que ha sido construida, como unos brazos, para abrazar, a todo el pueblo de Dios, y así, contemplamos también, el segundo campo, o región, que es Babilonia, que es Babilonia, es el campo, del cabrillo, de los enemigos, es una visión reduccionista, de la vida, un espacio donde, pareciera, como si Dios no existe, un lugar de agitación, de un había escrito, un sitio donde, de un himto, de un un gran estado, y de un lugar de infismo, de un lugar que es un lugar de inflexión, de un lugar que es un lugar de infanciamiento, Podemos pensar también en nuestro tiempo, en el daño a la naturaleza y el cuidado de la naturaleza del campo anterior. Así con estos dos lugares, pasamos a nuestra petición, Señor, permíteme, Señor, conocer los engaños del mal caudillo y dame tu ayuda para guardarme de ellos y el conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero Capitán, que es Cristo. Y pedimos también la gracia para poder imitarlo. El primer punto es imaginar como si se sentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia o en una grande cátedra un lugar de honor de fuego y humo una figura horrible y espantosa y considerar como hace llamamiento de humirables demonios y como los esparce a unos en tal ciudad a otros en otra y así por todo el mundo no dejando provincias lugares estados ni personas ni personas en particular y considerar el sermón el sermón que hace como los amonesta para echar redes y cadenas que primero hayan de tentar de codicia codicia de riquezas y pienso en mi propia vida cuáles son mis invitaciones mis debilidades la forma en que he sido invitado a buscar la felicidad en las cosas en los que no le pido en las cosas en las cosas en las cosas cosas que parecen atractivas ¿cuáles son los mensajes que he recibido en mi vida? Acerca del tener, de deseos tal vez, de lujos y los identifico como engaños me doy cuenta que lo que está detrás de esa máscara no es la verdadera felicidad es otra bandera y que de los honores, de la riqueza el siguiente paso pues es la búsqueda de los honores que se siente bien que nos adulen que nos respeten que nos tengan en reconocimiento, en autoestima y veo este llamado en mi vida ¿de qué forma busco los honores? tal vez se muestra ocultar mis faltas poner siempre una buena cara tal vez se muestra en pequeñas mentiras en historias que muestran una figura que no soy que me ponen por encima de los demás que mostraran como si yo no tuviera debilidades no necesitar ayuda las formas en que tal vez evito conversaciones importantes lo que requieren vulnerabilidad quieren reconocer lo que necesito lo que me falta y de estos tres escalones de la riqueza de la búsqueda de honores tengo que despertar la realidad de que no son cositas aunque a la vez lo son pero que detrás de ellos está un riesgo el riesgo de la soberbia de no solamente no reconocer ante los demás de no solamente no aceptar de no aceptarlo ante mí mismo de no aceptarme ante Dios de no aceptarme ante los demás de buscar mi felicidad en las cosas dejo de buscarla en el amor dejo de buscarla en mis hermanos dejar de ver la realidad de quien soy no puedo ver claramente tampoco a mis hermanos ni a Dios permítenos Señor ver con claridad que esté llamado que lleva a la destrucción que estos tres vicios se enduce a todos los otros vicios y así por el contrario imaginamos al sumo y verdadero que es Cristo nuestro Señor considerar como Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región Jerusalén en un lugar humilde hermoso y gracioso considerar como el Señor de todo el mundo escoge a tantas personas a personas no a tumultos no a ciudades comienza con conmigo camina por ese campo me escoge me llama por mi nombre camina con cada uno no solo conmigo y los envía por todo el mundo esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas con los médicos camina y les habla de cómo ser buen médico cómo transformar su entorno como un médico al ingeniero igual la persona que trabaja en la casa la acompaña con cada uno caminando invitando y considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que tal jornada envía encomendándoles a todos los que quieran ayudar en traerlos primero a su pobreza espiritual y si su divina majestad fuera servida y los quiere Dios elegir también también a una pobreza actual una simplicidad como la de Él y esto para combatir las riquezas desde la búsqueda de honores les llama a desear oprobios y menosprecios aceptar su humanidad con toda su limitación aceptar que se equivocan que pecan que pueden quedar mal y no pasa nada y no solamente que no pasa nada sino que ahí se unen con Cristo vamos a unos momentos para considerar esto a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Me une a mis hermanos, me une a Cristo, me hace parte de la iglesia. Y como mis limitaciones permiten que los dones de los demás entren. Es lo que posibilita el amor que es dar y recibir. Cuando reconozco lo que me falta, puedo pedir ayuda. Simplicidad, vez de riquezas. Gracias por ver el video. Y hasta elegí el deseo de los menos precios. Que no se me tenga como estimado para que pueda estar con Jesús, que fue el primero que lo tuvieron en desestima. De manera que sean tres escalones. Es el primero, pobreza contra la riqueza. El segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. Y tercero, la humildad contra la soberbia. Estos tres escalones se inducen a todas las otras virtudes. Denos al Señor, que podamos unirnos a Él. Y tomamos unos momentos para hablar con Él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es posible que haya mucho de qué hablar. Yo voy a ir terminando con un Padre Nuestro. Y después voy a terminar la sesión para que usted quite las distracciones, quite el autoplay, quite cualquier cosa y pueda mantener esta conversación con el Señor si así lo desea. O apunte en su diario si ha habido algo importante. Vamos a terminar la sesión para que usted quiera unirse. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Sobe Nuestro. Padre 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 Nuestro. los bendiga y nos vemos la próxima semana Gracias por ver el video